¡Ahhh! ¡Freddy! Oye, yo soy tu padre. Dime dónde estabas tú cuando yo más te necesité. La vida pasa rápido en el tiempo. Como paloma que se lleve el viento. Voy a alcanzar la exposición de la eternación. Nos vamos para un día. ¡Freddy! Todo éxito es tu vida. ¡Ella! El amor. Hermoso. El amor está en el sacrificio. A partir de ahora, yo voy a ser libre. ¿Te gusta? Con la soledad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú llegaste aquí? Ok, 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 Sandra. Va a ser como tú quieras. Me voy para la casa. ¿Entonces aquí tan temprano? Dale, 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 dale. Pasa que estoy apurándose. Ya, cuando salga del aeropuerto, paso por la galería y entonces tiraste un cabo. No, te amo. No, no, te amo. Te amo. Tenemos imágenes que nos han llegado en este instante. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Dónde está quedando el super?